Por el momento no sé quién es usted, no sé quién es usted, se me nega, presentaba los documentos sucesos y los demás. Entonces, mi hermano, le ponen con la mano por la gente. Bueno, el paciente está tirado, por favor. Él es el conductor, ¿qué hago yo? Pero un conductor sin licencia, sin sobra. Pero por favor. El paciente tirado y ahora miren. Por Dios, ¿qué pasa? Pero por Dios, le damos una ambulancia aparte porque pide otra ambulancia, usted puede. No está haciendo ahí nada. Yo no estoy grabando. Es que como no es una cienceta, se le es plasta, entonces no lo llevamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le pago la carrera? No, pero no tiene que ir. No, no tiene que ir. Él no dijo que todavía le dijo, vamos y suena. ¿Cómo puede, Cuentano? ¿Listo? ¿Listo? Solo el hecho por omisión, déjelo. ¿Por el hecho de solo omitir? ¿Dos horas? ¿Dos horas? ¿Todo bien tenemos que dejar de hablar? ¿Por qué? ¿Por qué no es la audiencia? ¿Y que me está tomando gallo? ¿Yo estoy tomando gallo? ¿Me estoy tomando el pelo? ¿Me lo estoy tomando? ¿No se lo estoy tomando? El policía quiere prestar mi servicio. Si lo estoy haciendo, usted va a hacer lo mismo ya. ¿Puede? preste su servicio como conductor de ambulancia como le está diciendo lo vamos a hacer lo vamos a hacer acabaron de decir que vamos a trasladar al señor por quinta y enésima vez lo vamos a hacer présteme la llave y lo veo prestado en los primeros ajá sí señor trasladar el paciente por favor trasladar el paciente por favor me regalizó